¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Emilio Oco y el día de hoy tendremos un video diferente. Ojo, hablaremos sobre los Babys de CTL y una posible teoría, nada oficial ni comprobable, sobre una futura Grand Prix, así que comencemos. Hace tiempo BetaM mencionó que Baby Cortex y Baby Tropic ya se encontraban en el juego y que sería cuestión de tiempo para que ellos se convirtieran en personajes jugables. Llegó la Grand Prix de Back in Time y claro, esperábamos poder verlos, debido a que esa era la Grand Prix más indicada para su debut, pero eso no sucedió. Ellos podrían llegar en una Grand Prix y creo que la más indicada sería en marzo, una onda temática de primavera-páscoa. Sería una muy buena opción, y por qué no, de la mano de... ¡Estás castigado! ¡Madame Amberley! Recordemos que en realidad, Pinox no agrupa a los personajes por títulos oficiales, de hecho, hemos visto cómo los mezclan para dar variedad, y por mencionar un caso, tenemos el Neon Silver. Madame Amberley sería una muy buena opción para acompañar a los Babys, y es que la verdad no me la imagino compartiendo cámara con alguno de los otros futuros posibles corredores. Beta M también ha filtrado que tendremos Grand Prix hasta mayo del 2020, o al menos eso parece en los datos del juego. Digamos que en un futuro tendríamos como personajes jugables a Baby Cortex y a Baby Trophy. ¿Qué tal te parecen esos diseños? Debo confesar que yo sí esperaba bastante la incursión de Baby Trophy. ¿Qué otros Babys podríamos tener? Bueno, tenemos un par de artes de la versión infantil de N.G.E.N.E.N.E.N.E.N.E. y de Mythos Brio, en la pista Pesadilla de Nina. Hubo mucha polémica por los diseños Babys de los hermanos Bandicoons. Tal vez podrían redimirse con un Back in Time 2. Esto sería la oportunidad perfecta para que Vinox incluya a personajes nuevos, entre comillas, basados en algunos ya clásicos y muy queridos por el fan. Personalmente me gustaría ver una versión Baby de Ripper Roo, de Tiny Tiger, quién sabe, o tal vez un Dingo Dive. Aquí una idea millonaria, un Nitrous Oxide Bebé. Ok, no. ¿O sí? Bueno, esto fue una teoría que quería compartir contigo. Fue un video breve y diferente a lo que estoy acostumbrado a hacer. ¿Y a ti qué te parecería la incursión de nuevos Babys en CTR? Espero tus comentarios. Gracias por ver y suscribirte. Ah, y no olvides activar la campanita.